Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Jot2. Hoy me encuentro en el Parque Güell de Barcelona. Una visita hoy domingo. Oye, Alexa, ¿qué día es hoy? Alexa, ¿qué día es hoy? Hoy es domingo, 20 de febrero. Pues 20 de febrero 2022. Esto es el Parque Güell de Barcelona. Y aquí veis el parque hecho por Gaudí, el que hizo la Sagrada Familia. Pues aquí veis estos interiores de estas raíces de árboles, pero hechas de piedra, que son piedra, todo lo que es las columnas y todo está hecho en piedra, pues todo cogido y todo hecho de una manera abstracta, de una manera especial. Ya veis que toda la colocación son piedras. Y tiene su significado todo. Había un audio guía para cogerlo. No lo he cogido, mal hecho, porque así podía daros información de lo que estamos viendo. Bueno, otra vez ya lo haré para... Os he conseguido en plan deprisa, corriendo. Más que nada, pues bueno, a dar, a hacer mi visita. Y digo, vamos primero a ver todo lo que hay, para poder luego contaros. Y la única cosa que puedo deciros es que son 10 euros la entrada, que son para ver, están en la montaña. Ver estas piedras que estáis viendo, que son unas columnas hechas, pues en vez de hormigón, pues de piedra clavada, la piedra clavada en lo que es el hormigón, haciendo la estructura. Y bueno, es lo que hay que ver. A mí, ni fu, ni fa. Bueno, una cosa, pues, diferente a lo que tienes visto, pero nada tampoco que haya llamado en demasiada mi atención. Bueno, el parque, pues, no sé, he estado subiendo para arriba, para abajo. Donde iba, donde va la gente, donde va la gente, para arriba, pues yo para arriba. La gente para abajo, yo para abajo. Y total, que me he pegado una caminata en la montaña, una caminata de estar andando en plan sube y baja escaleras. Y, bueno, esto es lo que he hecho. El ejercicio diario que tengo que hacer de andar, al menos un par de horas cada día, para mantenerse uno, más o menos, el cuerpo en orden, pues es lo que he hecho hoy. Hacía un día agradable, hacía un día de calor. Con mi chaquetita puesta, pues, era... se llevaba bien, hacía calorcita, si estabas al sol. Y, bueno, bastante gente. Va a ser domingo. Y llegar aquí con la moto me ha supuesto también una odisea, porque me ha metido el GPS por unas calles, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Total, que ha sido así un poco raro el tema. Y, bueno, esto es lo que estáis viendo, es lo que hay. Yo lo recordaba diferente. Había estado un par de veces. Había estado en otra zona. Y en época que no se pagaba por visitarlo, que podían, ya que la cantidad de gente que va, y aparte de mantener la estructura que hay, que es... Bueno, que aparte de poner todo tal como está, pues, podían añadir algo más, podían hacer algo más bonito, hacer algo de diseño, hacer algunas obras más de arte, de algunos artistas que quieran aquí exponer, aparte de la obra de Gaudí, pues, ya hacer una zona lúdica, donde hayan cosas, donde las personas puedan ver cosas diferentes de otros artistas de Cataluña, por ejemplo, o del resto de España, de donde quieran. Y, bueno, esto es aquí un área para picnic, para venir a tomar aquí, pues, traerte tú la merienda y poder hacer un... ahí, pues, un desayuno, un almuerzo, lo que quieras, hay un picnic, pues, esto, un área de picnic. Y, bueno, todo lo que más que hay que ver son piedras, piedras apiladas unas con otras y creando, pues, esta infraestructura que hay. Lo que hay que ver es una carretera, aquí hay una carretera donde pasa la gente, que esto lo ves en cualquier sitio, una montaña, que eso lo ves en cualquier sitio, cuatro plantas y cuatro piedras, es todo. Estas piedras así, que, bueno, pues, en vez de poner el hormigón como está, pues, pones el hormigón y luego le pones piedras alrededor y le haces así un rebozado y ya está. Como si hicieras una broquera, una croqueta rebozada, pues lo mismo, ¿eh? Este señor, mira, le digo, a ver qué, y mira los espárragos. Él está abajo y su señora está arriba, su mujer está arriba, o mira, la mujer está arriba, se ve ahí un poquito, la mujer arriba cogiendo espárragos en el parque. Como la gente viene a visitarlo y hay pocas personas que vengan aquí a buscar espárragos, pues, el hombre ha encontrado ahí para hacerse una tortilla y en época de bullets habría que venir aquí a buscar setas, a ver si hay. Como está hecho en un área cerrada, y la gente viene de visita, que no viene en plan de buscar bullets ni buscar espárragos, a excepción de esta persona que ya ves que Manojo llevaba de espárragos. Pues bueno, sería una cosa a tener en cuenta. Aquí te explica más o menos qué dice surtida, para arriba, para tal, y ya está. Te dice así un poco que nada. Venta ambulante, hay bastante venta ambulante, que es un sitio donde pagas, pero lo permiten. Hay bastante venta ambulante así de gente que se pone su parada. Esta casa es una casa privada, es una casa que aquí, pues no sé, en su momento vivió Gaudí, pero es una casa dentro del parque, pues una casa que el que la tiene tiene un privilegio de estar dentro del parque y tener su casa aquí. Bueno, pues todo lo que había, más que nada turismo de todo el resto de España, de extranjeros, japoneses, más que japoneses, son las japonesas las que viajan más. Yo siempre se ve en grupos de japonesas, pero son chicas, no son chicos, los chicos japoneses no se ven, se que están trabajando y las chicas son las que les queda dentro de las pocas vacaciones que tienen en Japón, pues para venirse a España, que ya veis, de punta a punta de continente. Bueno, lo que he hecho ha sido, ya os digo, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, andar en la montaña, ya veis como está todo, que no es nada especial, pues aquí ya veis una plazoleta, árboles, esto lo encontréis en cualquier sitio y no le deis el valor. Aquí veis cuatro piedras apiladas, dos cruces ahí, ahí que nada, y no podéis subir tampoco, eso está acotado, simplemente cuatro piedras apiladas y eso es arte, eso la gente viene y lo ve, y pagamos, pagamos, para verlo y la verdad que yo si me pongo a analizar esos diez euros, me voy y me hago un vermú y me tomo unas patatitas y unas olivitas por diez euritos y la verdad que que sentado en una terracita con mi vermú y mis olivitas y mis patatitas y me gasto esos diez euritos y no sé, no sé, no sé ¿qué sería más a cuenta? Más que nada ha sido por haceros el reportaje haceros el reportaje y por eso he venido pero ya veis lo que hay que ver ya veis lo que hay que ver una escalera que sube otra escalera que baja y nada en especial que llame la atención que digo hoy han hecho aquí algo bonito han puesto aquí animales que están pues ardillas animales que puedes ver aquí en la floreza algo, algo, algo diferente pues no, esta plaza que arriba es la plaza y abajo está aguantada con unas columnas que ahora bajaré a ver estas columnas que hay abajo a la derecha esas columnas que hay ahí que aguantan la plaza y ya está ya está esto visto ya está visto una plaza aquí de arena sin más que llame la atención pero bueno es lo que, mira le dicen que esto es esto y gente para que veis esto pues son formas así pues en principio no sé qué representa representa como si fueran las raíces de los árboles vistas desde ahí desde esta forma este formato que le dan que más que nada pues es eso armigón clavada las piedras en el armigón y dicen estas fracturas que aguantan este pasillo como veis un pasillo así curvo y ya está bueno yo sí que estuve un día mira aquí estoy mira que bien estoy aquí con mi gorrita de Youtube pues aquí voy paseando conmigo ahorita porque ya digo hacía solecito y pues por aquí mirando ahora que entramos aquí hay cola aquí hay cola he tenido una discusión aquí para entrar pues he alegado digo esta cola aquí tú te crees que esta cola aquí para entrar hay que ver cuatro columnas a razón de qué pero te imponen una norma y venga cumplirla como borreguito a cumplir la norma y yo he dicho que que pasa hombre ahí no hay nadie vamos está ahí haciendo cola pues esto no hay cuatro personas y hay una cola ahí que da la vuelta ahí hay más de doscientas personas haciendo cola y total entras por aquí y sales por otro lado y no hay nadie ya veis para ver esto una bovedita así hecha con piedrecitas clavadas piedrecitas clavadas y la columna la verdad que las personas que van a Grecia yo no sé qué sentido tiene ir a Grecia a ver una ciudad rota que está todo roto todo por el suelo y van allí todo el mundo haciendo fotos y digo oh 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 que maravilla oh que maravilla pues yo no veo maravilla ve aquí para entrar aquí doscientas personas afuera esperando no dejaban entrar a la gente a razón de que y yo aquí pues lo he liado no lo he grabado pensaba que iba a apretar el botón de grabar y siempre como me pongo en la faena pues no he grabado lo que hay aquí con estas personas les he dicho que que pasa con esta cola aquí que por qué que esperarse aquí doscientas personas quedando que esto está vacío y no se puede entrar a ver qué razón es que no tiene lógica y yo ante lo ante lo que me rompe el sentido común y me rompe la lógica no puedo me tengo que revelar y lo que hay esto es lo que es esto es una parte más bonita que digamos que se pueda ver pues son unas columnas adornadas con unos azulejos pegaditos a la parte de abajo y a la parte de arriba que lo embellece y bueno esto es una cosa curiosa es una plaza que sostiene todas estas columnas sostienen la plaza de arriba y es lo único que en sí pues bueno es un poco bonito esto está así bien bueno se puede ver y vale vale aquí no vamos a decir que soy un quejica y vamos a decir que bueno esto se puede mirar se puede ver y podemos decir podemos tener cambio de impresiones pero esto ya digo para ver la montaña me voy a a Conserola me paseo por ahí por el Tibidabo por toda parte aquella y te lo pasas mejor esto es más de lo mismo de lo que hemos visto antes y ya está simplemente pues el hormigón clavado a las piedras en vez de dejarlo liso lo han clavado las piedrecitas 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 clavadas alrededor y punto y pelota no hay más que decir esto está a unos 600 o 800 metros del Tibidabo así que bajando el Tibidabo hacia abajo nos encontramos el Parque Whale esta bueno esta distancia si la recorremos en línea recta si la recorremos entre calles y demás calles pues alarga más a dos kilómetros puede haber a lo mejor un kilómetro y algo pero ya veis podrían hacer algo más ya digo ya sé que pagan 10 euros pues podrían hacer algo más que la gente viera cosas más bonitas bueno esto ya salgo de ahí del Parque Whale mido ya coger la ronda litoral para venirme para casa y he hecho una parada aquí en la parte de zona olímpica esto es un edificio muy bonito ya veis que edificio que hay aquí tocando la parte donde están las tres torres las dos torres de aquí los rascacielos que hay abajo en el puerto la torre Mafri y Hotel Charles pues este es un edificio que está aquí cerquita y ya veis que forma tiene más abstracta y más bonita esto sí que se nota que es una cosa de diseño y que vale la pena no se puede visitar por dentro no he preguntado nada pero es muy bonito esta fuente también en verano pasa por aquí te puede dar un bañico te puedes pegar una ducha ya que está abierto a la gente puede entrar por el lateral y cuando hace calor te pegas un bañito ahí ya veis que hace como todo espejo reflecta todo ves que reflecta los coches reflecta todo lo que es esta estructura que son dos edificios que se unen por la parte de arriba formas raras formas esto sí que se tiene las formas arquitectónicas que llaman la atención muy bonito todo Gracias por ver el video 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 Bueno, esto es el pachá, he entrado aquí dentro el pachá y aquí veis las dos cerecitas que cuelga, color rojo, que es el pachá. Esto es el pescado este que se ve, el pez que se ve desde toda parte de Barcelona, desde la parte del puerto, pues este es el pez desde abajo, la infraestructura que está hecha toda hueca, todo de láminas de metal dorado que refleja la luz del sol y desde fuera se ve como si fuera un pez. Esto es el pachá y aquí veis la luz del pachá y aquí veis la luz del pachá y aquí veis la luz del pachá. Veis la gente aquí veis la luz del pachá. Veis la luz del pachá y aquí veis la luz del pachá. Veis la luz del pachá. Veis la luz del pachá, he entrado en el pachá. Veis la luz del 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 pachá nada en la cara, porque se han lavado la cara por la mañana y han seguido igual, con su cara bien lavada, bien empeinado, y toda la ciudad se está viendo cada vez más, a excepción de cuatro todavía personas que ven mucho la televisión y aún van acorde a lo que le dicen, pero la mayoría de gente que me he encontrado hoy ya, digamos que estamos a un, a un, solamente un 20% lo lleva, el otro 80% ya pasa de historias, y más bien de lo que está pasando en Canadá, tal, si la gente ve un poco y se pone un poco al día de lo que está pasando y abre los ojos, pues me parece que no hace falta decirle nada más. Este es el pez que os digo que se ve, que antes he hecho la filmación desde abajo, pues ese es el pez, las torres, aquí la parte olímpica, del puerto olímpico, y todo, pues porque veis la animación, la gente que hay, de todo, que vale la pena venir por aquí, las personas que seáis de otras zonas, pues coger por la mañana y decir, va, vámonos para allá, venís aquí a comer, hay restaurantes que están bien, hay restaurantes que están bien aquí para comer, aquí hay uno, aquí, aquí, esto que hay aquí enfrente, aquí hay uno, en esto, aquí, en esto aquí tapadito con esas palmeras y demás, ahora lo vais a ver, mira, ahora os voy a hacer un plano, este de aquí, que os digo, aquí ya veis, está lleno de gente, quiere decir que dan bien de comer a buen precio, si no, no estaría tanta gente, entonces, cuando vengáis aquí, llegáis a enfrentaros solecito, ahí tapadito así de las miradas, y aquí voy a hacer yo un recorrido hacia abajo por la escalera, para que veáis el estabilizador de imagen, como la cámara ni se mueve, mira como bajo para abajo, como un flecha, para abajo, para abajo, venga, 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 te voy a correr más, venga, venga, ándele, ándele, vámonos, vámonos, un giro rápido, un giro rápido, habéis visto la estabilización de imagen, como no se mueve para nada la cámara, habéis visto que estabilización lleva la cámara esta, no puedo hacer publicidad, que YouTube me censura, si hago publicidad, así que una cámara pequeñita, pero muy, muy, muy versátil, y muy buena, graba en 4K, esto lo he grabado en 1080, 60 flies por segundo, y 1080, no he puesto 4K, porque no, para YouTube no, no es necesario, y a la hora, luego de bajar los vídeos y demás, y hacer el montaje, se monta antes, no tengo que esperar tanto tiempo, y no llena, no ocupa tanto, ayer lo que grabé, me ocupó, hoy está ocupado todo lo que he hecho hoy, 13 gigas, 13 gigas, lo que me ha ocupado con 1080, he hecho bastante cosas, todo esto lo he hecho hoy, todo este reportaje primero del parque whale, y esto, y aparte lo ha cortado, hay segmentos que he cortado, para que los puedan tardar a lo mejor, un minuto y medio, dos minutos, y lo he bajado a 40 segundos, eh, he bajado, para, que aún así se ha, se ha ido a 32 minutos, el vídeo, ya digo, 13 gigas, más o menos he consumido, bueno amigos, pues la cámara muy versátil, muy pequeñita, muy maja, la persona en comentarios, os puedo decir por de lo que es, en comentarios, eh, está muy bien, de verdad, os daré un poquito en clave, para que la veáis, no sé si hacerlo, porque también lo censuran, así que no puedo, ya otro día la sacaré la cámara, haré una foto, y luego la foto la publicaré, y saldrá la foto, es una cámara pequeñita, de una empresa que también se dedica a hacer drones, y los drones, hay cámaras individuales, tipo cámara acción, y el precio de la cámara se va a unos 370 euros, pero es calidad, hay otras de 100 euros, de 50, pero no, no llegan a la altura, a la estabilización que esta, esta cámara ya veis el color que tiene natural, la estabilización que tiene de imagen, que no se mueve la imagen, yo lo llevo en la mano, eh, que no va en un, no va en un estabilizador, el estabilizador, el que tiene la misma cámara, eh, y ya veis que la imagen está quieta, que no se mueve, bueno amigos, como siempre os digo, no me canso de decirlo, darme un like, darme un like, por favor, que es lo único que os pido, para que yo tú, divulgue más los vídeos, les dé más publicidad, y lo imitan por más sitios, porque si no, lo estancan, los dejan cerrados, y se queda el vídeo, pues ahí, en un rinconcito, y los likes, cuando dais un like, algo que os gusta, pues siempre ayudáis, a menos la persona que se ha molestado en hacerlo, pues en que se difundan esos vídeos un poquito más, vale, no os pido nada más, ni que os pongáis al canal, ni nada más, sois libres, siempre con sentido común, si queréis hacer lo que queráis hacer, lo hacéis, y ya está, nada más, el like, ya digo, me va bien, lo pido, porque va bien para, para el tema de YouTube, bueno amigos, nada más, os dejo, como ya habéis visto, debajo, os he dejado un fondo de música, os pongo aquí, dos minutos de música, un poquito más, el volumen más elevado, y hasta un nuevo vídeo, me despido de todos vosotros, amigos, adiós, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!